...que Malvinas es parte de nuestra propia identidad como nación. Malvinas entiendo que es una razón suficiente para que la dirigencia política empecemos a dar testimonio de este cambio de época. Irina señal clara que la Argentina puede presentarse al mundo con unidad de propósitos nacionales. Nadie va a respetar a nuestro país si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos y si nosotros no somos capaces de construir causas a las cuales respetemos. Tenemos la convocatoria de la señora Presidenta de acompañarla al Comité de Desconalización y es una oportunidad para el Congreso de la Nación de demostrarle al pueblo argentino que es capaz de interpretar el sentimiento mayoritario de hacer de las causas nacionales un comportamiento y un cambio de actitudes comunes. Por eso digo, Malvinas puede ser una oportunidad para recordar una fecha o un desafío para un comportamiento nuevo nosotros como dirigentes de este tiempo que podamos transmitirle a la sociedad argentina las razones y el entusiasmo de ser parte de un destino común. Está mejor que años atrás porque por un lado internamente estamos construyendo una política de Estado. Las decisiones del Congreso en ese sentido han sido muy importantes y este seminario es un avance en eso y estamos mejor porque hemos tenido una activa política de plantear el tema y tenemos un fuerte apoyo regional. Esto es decisivo. Para recuperar a las Malvinas, para asentar de nuevo a los británicos es necesario mantener nuestra presencia y nuestra firmeza y nuestra perseverancia y sobre todo tener un fuerte apoyo regional. y eso va a crecer. Por eso le digo, hoy estamos mejor que años atrás y en años que vienen estaremos mucho mejor. Mucho mejor porque en la medida que avance la integración regional, en la medida que avance la importancia de los recursos naturales y la defensa de los mismos en una región tan rica de los mismos como es América del Sur, y en la medida que América del Sur crezca y se transforme en un actor cada vez más importante del señal internacional, vamos a ir creando las condiciones para recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía. Estados Unidos apoya la posición de Naciones Unidas de la OEA que es llamar al diálogo, pero en la región y sobre todo en Sudamérica y en América Latina tenemos una posición distinta, que es el apoyo a los derechos argentinos. No solo que los británicos se tienen que sentar, sino que Argentina tiene razón y que las islas pertenecen a Argentina. Eso es vital para nosotros. Gracias.